Hola amigos, nos encontramos acá en la plaza de armas de pulo y estamos acá con esta hermosa imagen de la catedrán Estamos acá todavía con Linnita, se nos diga un ratito vamos a pasear aquí al Puma, ¿cierto? Y luego del Puma, ¿para dónde nos vamos? Al Muelle, vamos a ir por allá La isla también artificial, pero vamos a encontrar más jugadores que en las 5 de la catedrán Y en el temprano del sol nos estaban andando, se pongo a las 5 de la tarde y se volvamos avanzando Una bellísima luna que sale muy, muy, muy temprano y se puede apreciar Realmente la situación es súper chévere, tengo que comentarles que el lago de Nacatino es una historia muy impresionante acá Tata que en el cielo se une y en la nativa los dos principales actores de ellos que es la Cicaca y el Amadojo que se forman en el imperio de Nacatino En su barquilla de oro salieron y nacieron de acá de este lado del lago de Nacataca y luego caminaron y contestaron y tener un juego que se veía al lado de todas las personas en el perio El lago de Nacataca El Folio de Urus que estamos en una imagen artificial, esto está creado por la tortora son aproximadamente 3 metros de altura y esto lo van renovando cada cierto tiempo para que se vaya reforzando ya me digo que esto se vaya deteriorando con el tiempo exactamente no sé, pero vamos a consultar cada que tiempo lo van reforzando los hoteles de euros Pesca la trucha, pero acá Laura me está explicando que la... No, la trucha no se pesca la trucha es fría Ahora, tienes una forma de hacer porque en Estados Unidos a la trucha lo llevan... No, nosotros no tenemos nada que llamar salmón pero aquí nosotros... Entonces, cuando más se vaya al norte se llama salmón Aquí está acá, chica, no va a hacer salmón Mira, mi Dios mío, es tremendo Más grande que la palma de mi mano es ¡Ah, José de Pepe! ¡Vamos a comerlo! ¡Ah, José de Pepe! ¡Muy por 3! ¡No, mira! En la ciudad de Julo, es una calle bien comercial, donde puedes encontrar diversidad de cosas, bancos, artesanías, textiles, toditito, ¿no?, como se llama esto, ¿no?, estamos a la manera de vivir, que es la guía, la guía principal, conoce todo. Son las casas de acá, de los pobladores de acá de Uro, realmente una venta, una venta, una venta, una venta, pero vamos aquí y vamos a encontrar la guía. Cuatro días más, se va a hacer otra campaña, con las habitaciones igual, como podíamos ver, elevada más arriba, a esto se le llama J, la casa moderna, chupia la casa antigua de nuestros abuelos. A Shopping Center de Uros, acá podemos encontrar diversidades de artesanías, cartelitas, adornos, silbatos, juguetitos, llaveros, altísimos. Esto es totalmente una isla de misión, formada de raíz y totora. Tremendo mirador, lo podemos sacar, visualizar la presidencia de cada uno. Uno es una capital de frontera, tiene mucha diversidad y también tiene cultura muy compartida en sí, con muchas costumbres. No Bolivia, son fronteras y de hecho que compartimos... No, 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 no. No, 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 no. Hace un momento. Está por acá, vejame. Es chiquita pero acogedora. Hoy ya armamos la rumba acá, hoy ya armamos la rumba. La raíz tiene 2 metros y la totora 2 metros. La totora es la que está encima, ¿cierto? La que estamos pisando ahora. ¿Cuál es? Ah, ok. Es ese barro. A ver. A ver, la hay otra. Yo le toco un puesto de lo siguiente. Esta raíz es aquí. Y luego viene la totora. 2 metros y 2 metros. Un total de 4 metros. De eso estamos ahorita flotando. Flotando, flotando. Tremendo, ¿eh? Estamos en la plaza de Arroz de Juno. Va a ser muy bonita, colorida. Y como acompañado, este es emoliente normal, ¿cierto? Sí. Chicoría. Chicoría, Chicoría. Chicoría, Chicoría. Chicoría. Este es en parte pela provincia de Turquía de Mar decir Sofía.